Para los asesinos de Rafael Nahuel, miembro del pueblo Mapuche, no se aplica la misma justicia que para cualquier otra persona, ¿no? Donde le dan una condena ridícula al asesino de Rafa de 5 años, pero sin embargo, Andamian, que recibió un tiro en aquel entonces, que fue Gonzalo Coña, ya está encarcelado hace más de un mes, lo capturaron cerca de su trabajo en la ciudad de Pico Truncado y, bueno, hoy él se encuentra detenido en la cárcel de Esquel. En esta seguidilla, ¿no?, donde vuelve a asumir Burlich y empieza de nuevo la persecución y la cacería hacia miembros de la comunidad Loflaskin-Ninkul Mapu. Vemos que este sábado pasado detienen por la mañana a Matías Santana. Y en ese momento del sábado se encontraba junto a nuestros dos niños, a nuestros hijos de un año y de cinco años, se encontraba él y, bueno, empieza la persecución en el vehículo, ¿no?, donde él era el único adulto responsable junto a los dos niños, iba en un vehículo donde lo interceptan, bueno, él simplemente reduce la marcha, para el vehículo. Y los niños muy asustados, ¿no?, abrazan a su papá, donde él fue reducido, donde dos horas después de que a él lo tienen ahí demorado, me buscan a mí. Yo en ese momento no estaba ni con Matías ni con los niños. Me buscan, yo acudo al lugar y veo una situación totalmente violenta donde los niños se encontraban muy atemorizados y Matías se encontraba en un estado, bueno, así apretado, presionado por fuerzas represivas y se encuentra, bueno, junto a sus niños sin oponer resistencia, él simplemente por resguardo de nuestros hijos, por resguardo de los niños, entendía que iba a ser detenido y no puso en ningún momento resistencia, ¿no? Es decir, que esperaban el momento justo donde Matías esté solo con los niños para justamente causarle esta tortura psicológica hacia los niños mapuche, ¿no? Hacia dos niños mapuche que en aquel momento tuvieron que presenciar una vez más un acto de violencia. En este momento justamente nos encontramos a la espera de que hoy día lunes se le va a tomar audiencia indagatoria y formulación de cargo donde él va a saber recién por qué está detenido, ¿no?